Estoy leyendo Proverbios 24-32. Yo guardé en mi corazón lo que observé. O una conclusión. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te va a saltar la pobreza como un bandido. Bienvenidos a este video donde exploraremos cómo la pereza puede robar nuestro potencial y cómo podemos vencerla. Basado en el mensaje poderoso de Dante Gebel, nos adentraremos en estrategias y reflexiones que te ayudarán a superar la pereza y alcanzar tus metas. La pereza es un enemigo silencioso que puede detener nuestro progreso sin que nos demos cuenta. Es crucial identificarla y abordarla para vivir una vida plena y exitosa. Hoy te acompañaremos en este viaje hacia la acción y el cambio positivo. La pereza es comparada con un ladrón porque roba nuestro tiempo, nuestras oportunidades y nuestro potencial. Cada momento que dejamos pasar por pereza es una oportunidad perdida para avanzar hacia nuestros sueños. Gebel enfatiza que la pereza no es solo falta de acción, sino una actitud que nos impide progresar. Esta actitud puede manifestarse de muchas formas, desde evitar tareas pequeñas hasta postergar decisiones importantes. Reconocer cómo la pereza se infiltra en nuestras vidas es el primer paso para combatirla. Imagina un estudiante que procrastina en sus estudios. Cada día que pasa sin estudiar, sus conocimientos se deterioran y sus oportunidades de éxito disminuyen. De igual manera, un profesional que pospone proyectos cruciales puede perder promociones o incluso su empleo. Históricamente, grandes líderes y figuras influyentes han luchado contra la pereza para lograr sus objetivos. La historia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de las dificultades, se mantuvieron diligentes y alcanzaron la grandeza. Identificar la pereza es el primer paso para vencerla. Gebel nos insta a ser honestos con nosotros mismos y reconocer cuándo estamos permitiendo que la pereza nos controle. Las puertas. Yo he hablado con muchachos solteros que están enamoradísimos de otra muchacha también libre y soltera. Le digo, ¿por qué no le vas a hablar? Estoy esperando que Dios me abra las puertas. No quiero decir más nada, pero no sé qué puerta está esperando que se le abra. Esto puede manifestarse en procrastinación, falta de motivación o simplemente en la comodidad de no querer salir de nuestra zona de confort. La pereza puede ser sutil y disfrazarse de excusas o justificaciones. Es importante estar atentos y no dejarnos engañar. Lleva un diario de actividades donde registres tus tareas diarias y el tiempo que dedicas a cada una. Esto te ayudará a identificar patrones de procrastinación y áreas donde necesitas mejorar. La pereza a menudo se disfraza de actividades inofensivas. Pasar horas en redes sociales o viendo televisión puede parecer relajante, pero en realidad es tiempo perdido que podrías invertir en tus metas. No identificar la pereza puede llevar a una vida llena de remordimientos. Es crucial ser proactivos y tomar medidas para mantenernos enfocados y productivos. La pereza tiene consecuencias reales y tangibles. Nos puede costar oportunidades laborales, relaciones personales y, en última instancia, nuestros sueños. Gebel señala que la pereza nos lleva a vivir vidas mediocres y a nunca alcanzar nuestro verdadero potencial. La pereza nos priva de experiencias valiosas y de la satisfacción de alcanzar nuestras metas. En el ámbito laboral, la pereza puede resultar en proyectos inacabados, pérdida de credibilidad y oportunidades de ascenso perdidas. Los empleados que no muestran iniciativa suelen ser pasados por alto cuando surgen oportunidades de promoción. En el ámbito laboral, la pereza puede resultar en proyectos inacabados, pérdida de credibilidad y oportunidades de ascenso perdidas. Los empleados que no muestran iniciativa suelen ser pasados por alto cuando surgen oportunidades de promoción. Los inconversos buscan el momento ideal en el ámbito laboral. La pereza puede afectar nuestra salud mental y física. La falta de actividad física y mental puede conducir a problemas de salud como la obesidad, la ansiedad y la depresión. Reflexiona sobre las consecuencias de la pereza en tu vida. ¿Qué oportunidades has perdido? ¿Qué relaciones han sufrido? Usa estas reflexiones como motivación para cambiar. A continuación, exploraremos estrategias prácticas para vencer la pereza, inspiradas en las enseñanzas de Dante. Estas estrategias te ayudarán a tomar control de tu vida y a avanzar hacia tus metas con determinación y propósito. Establecer metas claras y alcanzables es crucial. Dante sugiere desglosar nuestros objetivos en pasos pequeños y manejables, para evitar sentirnos abrumados. Una meta grande puede parecer intimidante, pero cuando la dividimos en tareas más pequeñas, se vuelve más manejable y alcanzable. Si tu meta es escribir un libro, desglósalo en capítulos y establece un cronograma para escribir cada uno. Si quieres correr un maratón, empieza con pequeñas carreras diarias y aumenta gradualmente la distancia. Utiliza herramientas como aplicaciones de planificación y organización para ayudarte a mantener el rumbo. Estas herramientas pueden recordarte tus objetivos y ayudarte a rastrear tu progreso. La claridad en las metas te da un sentido de dirección y propósito. Saber exactamente lo que quieres lograr y cómo planeas hacerlo te motiva a seguir adelante, incluso cuando enfrentas obstáculos. Somos un grupo de perfectos, de gente con errores y tenemos que saber que la vida es dar un primer paso, mojarse el pie, hacer algo, moverse en fe a lo que creemos Dios nos dijo en la intimidad. Desde los días de Juan el Bautista, dijo Jesús en Mateo 11 y 12, hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista, hasta hoy, y como está escrito en la Biblia, hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, los audaces lo arrebatan. Las rutinas nos ayudan a mantenernos enfocados y disciplinados, a crear una rutina diaria que incluya tiempo para trabajar en nuestras metas. Una rutina bien estructurada puede transformar tu vida y aumentar significativamente tu productividad. Empieza tu día con una rutina matutina que incluya ejercicio, meditación y planificación del día. Dedica tiempo específico para trabajar en tus metas, asegurándote de tener un equilibrio entre trabajo y descanso. Las rutinas no solo aumentan tu productividad, sino que también reducen el estrés y mejoran tu bienestar general. Tener una estructura diaria te permite gestionar mejor tu tiempo y concentrarte en lo que realmente importa. La clave para mantener una rutina es la consistencia. Establece recordatorios y recompénsate por seguir tu rutina. Con el tiempo, se convertirá en un hábito natural. Encontrar fuentes de motivación es esencial. Dante sugiere rodearnos de personas positivas, leer libros inspiradores y recordar constantemente por qué empezamos. La motivación es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Busca inspiración en biografías de personas exitosas, asiste a seminarios motivacionales y rodéate de amigos y familiares que te apoyen y te alienten. La motivación puede encontrarse en muchos lugares. Solo necesitas estar abierto a recibirla. Utiliza técnicas como afirmaciones positivas y visualización para mantenerte motivado y enfocado. Repite frases que te inspiren y te recuerden tus objetivos diariamente. Imagina vívidamente el éxito que quieres lograr. Esto te ayudará a mantenerte en el camino correcto. La motivación no es constante, puede fluctuar. Es importante encontrar maneras de revitalizar tu motivación cuando sientas que disminuye. Recuerda tus logros pasados y visualiza tus futuros éxitos. ¿Qué hace gente que emprende? ¡Sed hacedores de la palabra! Y no tan solamente oidores. Vamos a ver algunos testimonios y ejemplos reales de personas que han superado la pereza y han logrado grandes cosas. Escuchemos la historia de Juan, quien superó la pereza y transformó su vida al comenzar su propio negocio. Juan nos contará cómo identificó la pereza en su vida, las estrategias que utilizó para superarla y cómo ha cambiado su vida desde entonces. Juan descubrió que estaba perdiendo muchas oportunidades por procrastinar y decidió cambiar. Comenzó a establecer metas diarias y semanales, lo que lo ayudó a mantenerse enfocado y a medir su progreso regularmente. Juan también desarrolló una rutina matutina que incluía ejercicio y planificación del día. Esto le permitió empezar cada día con energía y claridad. Con el tiempo, estas nuevas prácticas se convirtieron en hábitos que lo impulsaron hacia el éxito. Hoy, Juan dirige un negocio próspero y ha logrado más de lo que jamás imaginó, simplemente al vencer la pereza. Ahora, mi pregunta es hoy, ¿cuánto tiempo vas a pasar sin hacer nada mientras envejeces en el desierto de la inacción? Porque no hay peor cosa que envejecer en la mecedora. Que la vida nos sorprenda envejeciendo, trabajando, esforzando, criando hijos. Ahora, la historia de María, quien venció la pereza y completó su primer maratón. María siempre había soñado con correr un maratón, pero la pereza y la falta de motivación la detenían. Decidió hacer un cambio drástico en su vida al establecer un plan de entrenamiento y comprometerse a seguirlo. María encontró motivación al unirse a un grupo de corredores y establecer metas intermedias, como carreras más cortas antes del maratón. A través de la disciplina y el apoyo de su comunidad, María pudo mantener su rutina de entrenamiento incluso en días difíciles. Finalmente, completó su primer maratón, demostrando que con determinación y esfuerzo se puede superar la pereza y alcanzar grandes metas. Lo que es la procrastinación, que es dejar para mañana lo que hoy debes hacer. Cuando llegues a viejo te vas a arrepentir de todo lo que no hiciste, no de lo que hiciste. Porque la vida es una sola. Porque la vida no es a prueba y error. Reflexionemos sobre lo aprendido hoy. La pereza puede parecer inofensiva, pero tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Es un ladrón silencioso que nos roba tiempo, oportunidades y nuestro verdadero potencial. Identificar y vencer la pereza requiere honestidad, disciplina y una voluntad firme de cambiar. Recuerda, cada pequeño paso que des para combatir la pereza te acerca un poco más a tus sueños y metas. Vencer la pereza es un viaje continuo. Utiliza las estrategias y consejos de Dante Gebel para transformar tu vida. Recuerda, cada paso que des, por pequeño que sea, te acerca a tus sueños. Actúa hoy y vence al bandido de la pereza. Reflexiona sobre las historias inspiradoras de Juan y María y encuentra tu propia motivación para hacer un cambio positivo en tu vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido inspirador. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir el poder de superar la pereza. Hasta la próxima. Y tienes una única responsabilidad. Por Dios, vive antes de morir. Es lo único que te pide Dios. Por Dios, vive antes de morir.